Ay, Marga me dijo, ay, Marga me dijo, que alegría tiene tu mundo, que patrita tengo yo. La alegría tiene tu mundo, que patrita tengo yo, 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 que patrita tengo yo. que no tiene que tener, una coserita que no es el que te dé. Salgo por la tabella, lo primero que pregunto. Salgo por la tabella, lo primero que pregunto, lo primero que pregunto, que si la tabella es capaz de vivir en el mundo, hay ganas de acompañar a la tabella, que no tiene que tener en el mundo. Salgo por la tabella, lo primero que pregunto, pero la tabella. ¡Aplausos! 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 Deja que te leen. No vuelvo a traslarla. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No vuelas la cara... Deja que te lo indemn... No vuelvo a traslarla... Deja que te pierdas como en la cara No pierdas la cara, quiero que no es una vez Pujes la mirada, quiero que no es una vez Pujes la mirada Ay, deja que te pierdas como en la cara Que se pone en el pecho, que se pone en el pecho Deja que te pierdas como en la sensación de tus ojos Deja que te pierdas como en la sensación de tus ojos Ay, deja que te pierdas como en la sensación de tus ojos Ay, deja que te pierdas como en la sensación de tus ojos Deja que te pierdas como en la sensación de tus ojos Gracias, familia, la guitarra del maestro Manuel Soto. Mi nombre es Julio Flores, estoy alegre de servir a la Asociación de Artistas Metálicos.